Las obras de la peatonalización de la Plaza de España están prácticamente finalizadas, a falta de subsanar algunos desperfectos detectados. Problemas como la acumulación de agua en algunas zonas de la plaza durante estos episodios de lluvias y que, según ha explicado Martín Vila, se han producido por el colapso de los sumideros. Este es precisamente uno de los problemas detectados por urbanismo que han retrasado la inauguración de la plaza. Hasta que la obra no cumpla al 100%, hasta que no haya ningún tipo de charco, hasta que esté toda la asolería en condiciones, hasta que no esté todo el mobiliario en condiciones, no recibiremos la obra. Por tanto, entiendo que a nivel ciudadano hayan visto esos charcos y pensarán que, oye, si no está la valla y ya está entregada la obra y que ha pasado con el ayuntamiento, ¿no se da cuenta de esto? Pues no, es que aunque el vallado se haya retirado, la obra no está formalmente recepcionada. Y estas cuestiones fueran parte del listado de efectos que le hemos pedido a la empresa, que subsane, efectivamente. El ayuntamiento ya ha comunicado a la empresa que ejecuta las obras, Martín Casillas, los desperfectos que debe subsanar para concluir los trabajos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Administración Municipal, que cuenta con 1,3 millones de euros de presupuesto. El objetivo, la eliminación del tráfico en este entorno para crear espacios más amables y sostenibles. Pendiente de ejecución está la remodelación de otra céntrica plaza, Candelaria. Las obras no se han licitado tras tres procedimientos abiertos sin adjudicatario. Una situación que se debe, según Martín Vila, a la coyuntura del déficit económico y la escasez de mano de obra cualificada. No se descarta, tal y como contempla la ley, que se realice una adjudicación directa. La ley de contratos se permite, después de tres licitaciones, ir a un procedimiento negociado sin publicidad, o bien ir a una cuarta licitación, en función de cómo terminen de responder las empresas. Es decir, sí te puedo afirmar que no hemos visto con empresas, que ven que le encajan las cifras, pero como digo, hay muchas variables sobre la mesa, incluso la falta de personal, vamos. Donde sí está ya la maquinaria en el nuevo abarcamiento de carretera industrial. Se trata del estacionamiento en superficie que construye Adif, como parte del proyecto de remodelación de la Plaza de Sevilla. Esta pastilla cuenta con más de 6.000 metros cuadrados de superficie junto a la antigua estación y vendrá a sustituir a los aparcamientos de Renfe junto a la muralla, que se convertirán, según el diseño, en nuevas zonas verdes. Pero en un futuro, precisamente, todo el aparcamiento del Parque de la Muralla dejará de existir para que haya una gran zona verde. Por tanto, en el propio planeamiento se prevé cómo se van distribuyendo esas plazas de aparcamiento en un lugar que se quitan, se colocan otras y demás. Por tanto, vendrá, como digo, a esta propuesta de aparcamiento Adif a resolver todo ese aparcamiento que genera la propia estación de tren y la propia marquesina antigua. Las obras de este nuevo estacionamiento en superficie cuentan con un plazo estimado de ocho meses y supondrán la creación de más de 170 plazas de aparcamiento regulado.